Me despierto junto a ti, otra mañana como siempre Te doy un beso de buenos días, si ya no lo sientes Últimamente has cambiado, estás tan distante y ausente Tú estás aquí, pero parece que no Pues tus acciones demuestran que está muriendo el amor Si ya no te hago feliz, baby, solo dímelo Seguro que en el mundo encontrarás a alguien mejor No te preocupes por mí, que todo antes me pasó Ya me habían roto varias veces el corazón Créeme, puedo seguir, aunque parezca que no Esto no pasa, todo cualquiera tiene un error Dime qué pasó con lo que prometimos Pelea tras pelea, nos hundimos y nos perdimos En un puerto orbellino de ira y resentimiento Amor por odio, qué fácil cambia un sentimiento Lo siento si te digo que siento tus besos fríos Ya no somos amigos, solo dos desconocidos Que están soportando por la costumbre estar unidos Ni pensar que antes pensábamos que éramos parecidos El uno para el otro, qué mentira Solo los sabios saben justo cuando se retiran Y creo que ya no hay vida, intentarlo es ser masoquista Cada quien en lo suyo, tú vacílate la vista Sé que afuera alguien me espera y no es porque yo lo merezco Simplemente el universo devuelve lo que le ofrezco Como de ahora fresco, la hierba me ayuda a estar tranquilo Aunque te confieso, qué rico sería dormir contigo Tú estás aquí, pero parece que no Pues tus acciones demuestran que está muriendo el amor Si ya no te hago feliz, baby, solo dímelo Seguro que en el mundo encontrarás a alguien mejor No te preocupes por mí, que esto antes me pasó Ya me habían roto varias veces el corazón Créeme, puedo seguir, aunque parezca que no Esto no pasa, todo cualquiera tiene un error Tiempo al tiempo, diría mi papa Amor más necesario del que nunca nadie escapa Mi único adversario soy yo, que eso se trata El único que fallé no fui yo y lo sabes, gata Yo no quería dejarte ir porque tenía miedo Miedo de quedarme solo y de que hallaras otro cielo De que otros dedos también acariciaran tu pelo Pero qué más puedo hacer si el destino es tan embustero Que me quita lo que más quiero cuando menos lo espero Como cuando mi padre murió y aún no lo supero Soy un necio rencoroso porque siempre he estado solo Y pensé que éramos eternos pero fue mentira todo Yo duermo abrazándote, tú duermes esquivándome No sé si estás queriéndome o tan solo soportándome Qué tonto soy pensando que intentando lo resuelvo Pero regalando rosas que el tiempo no lo devuelvo Lo que más bronca me da es que si te vas te necesito Y me siento como un estúpido maldito Maldito literal porque amar sin ser amado es el mero infierno Tu corazón de invierno ya me tiene el coco enfermo Tratando de convencer a todos de nuestro amor Con fotos cursis en las redes quizá ya estuvo el error Por llevarnos de la gente y querer complacer al mundo Pusimos lo que sentíamos en un plano segundo Pero estás aquí pero parece que no Pues tus acciones demuestran que está muriendo el amor Pero si ya no te hago feliz baby solo dímelo Seguro que en el mundo encontrarás a alguien mejor No te preocupes por mí que esto antes me pasó Ya me habían roto varias veces el corazón Créeme puedo seguir aunque parezca que no Esto no pasa todo cualquiera tiene un error Neutro shorty, trap money gang No mercy, I hate you ho Bitch Don't call me anymore Ho No mercy, I hate you ho Yo Yo Moving Soy Yo No Yo Yo